Bienvenidos a mi canal, Pai Guillermo, brujo de brujos, zaraba a todos y todas, si no sabes te enseño, si no puedes te ayudo, pero si no quieres, nada puedo hacer por ti. Este hechizo es muy efectivo para recibir dinero inesperado. Está comprobado al 100% una y otra vez. Necesitas una moneda dorada, un tazón o cuenco pequeño, 7 hojas secas de hierbabuena, una cucharada de incienso, una pizca de canela molida, 5 gotas de benjui. Cuando la luna esté en fase creciente, coloca la moneda dorada, debajo del tazón o cuenco. Dentro del tazón quema las hojas secas de hierbabuena, la cucharada de incienso, la canela molida, y las 5 gotas de benjui. Mientras se quema todo, rasca tu mano derecha, y la palma de tu mano izquierda diciendo lo siguiente. Dinero vendrá y en mis manos se retendrá. Una vez que todo se haya consumido, guarda la moneda en tu bolso o monedero y llévala siempre contigo. Verás como antes de que pasen 28 días recibirás dinero de donde menos lo esperabas. Suscríbete a mi canal para recibir notificaciones de nuevos videos. No olvides darle me gusta y compartirlo. Apoya al canal así podré seguir subiendo videos para ayudar. Ahí Guillermo nunca te abandona. No me abandones. 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 ¡Gracias!